Es la clínica del Seguro Social ubicada en el corazón de Cancún sobre la avenida Cobá donde hace unos momentos un hombre fue ingresado de urgencia luego de un ataque a balazos en un puesto improvisado de tacos donde el taquero perdió la vida, víctima de varios impactos en el cráneo bueno, uno de sus clientes, una víctima colateral resultó lesionado y fue trasladado hacia esta clínica del Seguro Social donde ya se encuentran elementos de la policía municipal resguardando esta zona tras este nuevo ataque a balazos en la ciudad de Cancún el segundo en lo que va de la noche con un saldo ya de un ejecutado y tres lesionados en esta ola de violencia, esta pugna que mantienen los grupos delincuenciales que se disputan el control de varios negocios ilícitos en esta ciudad bueno, ahora fue en la región 520 por toda la ciudad existen estas detonaciones de armas de fuego enfrentamientos a balazos, ejecuciones, robos, etc. en esto que ya superó a las autoridades civiles y militares en la ciudad de Cancún